El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Uros Várquez, esbozó las razones de los empresarios del Cesar frente al funcionamiento de la concesión Cesar Guajira Saz y la instalación de los peajes en el departamento. Lo primero es que la vía es necesaria para todo el proceso de competitividad que vive la región. La vía es fundamental para el desarrollo económico de la región, para la competitividad de la región. Lo segundo es que en el gobierno de la concesión Cesar Guajira Saz, socializaron antes de firmar la APP el proyecto con las comunidades. No socializaron previamente el proyecto con las comunidades, con la clase política, con los alcaldes, con las juntas de acción comunal y con el sector gremial. Esto es una falla que inclusive puede dar hasta acciones judiciales contra la suscripción de ese contrato. En tercer lugar está que las vías de hecho no son necesarias, que hay que seguir negociando con el gobierno y la concesión. Nosotros consideramos que aquí hay que seguir sentados en la mesa negociando esta situación con el gobierno nacional. Por las vías de hecho no es. En cuarto lugar, Uron Márquez indicó que se debe hacer memoria, que las inversiones en esa vía las hizo el gobierno departamental con recursos propios. El tramo San Roque-La Paz hizo el gobierno departamental en años anteriores unas importantes inversiones en la rehabilitación de una vía que estaba totalmente abandonada e inclusive era objeto de actuaciones de la guerrilla, volando los peajes y la vía era inservible. El dirigente gremial insistió en que las vías de hecho no son necesarias, que existen otras maneras de protestar y que se deben proponer alternativas antes de exigir el desmonte de los peajes. Y así como nos oponemos en cierta forma a este proyecto que es vital para la economía de la región, es que podamos nosotros presentar unas propuestas diferentes que hagan viable el proyecto. Hasta el momento en el Cesar, la concesión Cesar Guajira Saz ha instalado los peajes de Rincolondo y San Diego. En pocos días entrará en operación el peaje de la vía Baiguitupar-San Juan del Cesar. En todos esos sitios se han registrado protestas y reclamaciones de los usuarios por la instalación de las casetas de peajes y por el cobro que afecta el bolsillo de los conductores y la comunidad en general.